bienvenidos una vez más a tu canal emprende tipo online donde te enseñaremos a ganar dinero por internet de forma gratuita o con inversión antes que nada te invito a suscribirte a nuestro canal y activen las campanitas para que estés al pendiente de todos nuestros vídeos vamos con la plataforma del día el día de hoy venimos a hablarte de un nuevo contrato inteligente donde decidimos ingresar para diversificar nuestro capital recuerda que la mejor estrategia en las inversiones online es diversificar nuestro capital el contrato lleva por nombre ton hero pero antes de traer en detalle te invito a suscribirte a nuestro canal y activen la campanita para que tenga pendiente de las muchas opciones que tenemos para ganar dinero de forma pasiva en tu canal emprende tipo online vamos con la mecánica de tron hero en tron hero vamos a ganar un 25% diario sobre nuestra inversión hasta llegar a un 200 por ciento es decir que estaremos duplicando nuestro capital en tan solo ocho días con un depósito mínimo de 100 rx no hay límite máximo para las inversiones los inversores reciben un roy diario del 25 por ciento durante ocho días o hasta alcanzar un 200 por ciento tron hero tiene una mecánica de composición incorporada hay tres niveles de profundidad en nuestra base de referido que más adelante entraremos en detalle tenemos tres niveles de profundidad en base a nuestra base de referido en el primer nivel vamos a estar ganando el 10% en el segundo nivel el 5% y en el tercer nivel el 3% todas las comisiones generadas en nuestra base de referidos no las podemos retirar tenemos que reinvertirla para seguir generando lo cual le da mayor sostenibilidad a este contrato inteligente tron hero tienes varios candados que lo hacen totalmente sostenible por lo cual decidimos traerlo a nuestro canal para que tú que me estás viendo que me estás escuchando tomes acción y salgas totalmente en ganar el siguiente candado que le vemos a este contrato inteligente es lo siguiente con cada retiro que realicemos del contrato inteligente el 50 por ciento pasará a re reinvest cuales que es reinvest cuales bueno ejemplo retiramos hoy 50 TRX o 1000 TRX de esos 1000 TRX que tú retiras el 50 por ciento se va a nuestra billetera el 50 por ciento pasa a reinvest que luego de 24 horas de forma manual vamos a nosotros reinvertir lo cual lo hace totalmente sostenible el otro punto muy importante es que podemos retirar hasta un máximo del 20% diario sobre el balance total del contrato inteligente por lo cual también sigue agregando le sostenibilidad al contrato inteligente recuerda que podemos invertir desde tan solo 100 TRX vamos a seguir desplegando aquí toda la información que contiene tron hero para que tomes acción y salgas totalmente en ganancia el contrato inteligente tiene su grupo en telegram vamos a ir rápidamente a la tron scan para observar cuánto es el balance en tiempo real de este contrato inteligente que tiene tan solo tres días en línea como podemos observar en la tron scan el contrato inteligente tron hero tiene al momento 25 millones 500 mil TRX podemos observar en la gráfica sigue subiendo sigue ingresando capital fresco a este contrato por eso te invito a que tomes acción desde ya para que dupliques tu capital recuerda que aquí en nuestro canal emprende tipo online tratamos en lo posible de traer las mejores inversiones para generar ganancias de forma pasiva ten en cuenta que para interactuar con estos contratos inteligentes tienes que tener descargado en tu pc la extensión tron link que hay abajo en la descripción de este vídeo te dejaré el enlace para que la descargue si aún no la tienes igual de igual manera te dejaré mi enlace para que te unas a tron hero para que salgas totalmente en ganancia de igual manera te invito a suscribirte a nuestro grupo en telegram para que te dejar pendiente de toda la información que traemos y de todas las plataformas que estamos trabajando y logres poco a poco ir capitalizando tu dinero vamos rápidamente a nuestro backoffice para que observes cuánto tenemos en nuestro balance estando en nuestro backoffice podemos observar que tenemos una inversión activa de 1000 TRX para el momento no hemos retirado de este contrato inteligente tenemos disponible para reinvertir o retirar 270 TRX algo muy importante en este momento así que presta mucha atención podemos retirar o reinvertir cada 24 horas si tú reinviertes ahorita no puedes volver a retirar o reinvertir si no han pasado 24 horas recuerda que el monto mínimo de inversión es de 100 TRX la mejor estrategia que nosotros te recomendamos en este contrato y que nosotros tomaremos es no retirar primero recuperamos nuestro capital o sea que en cuatro días estaremos recuperando nuestro capital y en 8 doblando nuestro capital con esto te queremos decir que la mejor estrategia es primero recuperar nuestro capital para luego jugar con ganancias nada de reinvertir primero para luego recuperar ganancias o capital invertido lo mejor es primero recuperar nuestro capital nuestro fondo principal para luego jugar con las ganancias que vamos a obtener en este contrato inteligente recuerda que todas las inversiones tienen su riesgo los riesgos de los contratos inteligentes es que detrás de ellos no hay una empresa como tal esto se mantiene en base a la red o a la marketing que tenga cada contrato inteligente por eso lo importante de ser pionero y tomar acción rápido para salir totalmente en ganancias fue un vídeo más para tu canal emprendetipo online recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que estés al pendiente de todas nuestras posiciones en la inversión te mando un fuerte abrazo saludos